En caso de la playa encontrarte con un golpe de calor, tienes que seguir las siguientes premisas. Acompañar a la persona en una zona de sombra y aireada. Sentarla lo más próxima al suelo posible y levantarle los miembros inferiores, las piernas, para favorecer un poco el riego sanguíneo. También sería aconsejable refrescar la zona de nuca y la frente con un poquito de agua. Y por último, si vemos que la persona no mejora, ponernos en contacto con el 112 y pedir ayuda. ¡Suscríbete al canal!